Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a dar inicio a nuestra clase de lenguaje artístico, de arte. Esta semana vamos a hablar de un artista muy conocido que se llama Vasily Kandinsky. Él es muy conocido en el mundo del arte por las creaciones que hacía. Kandinsky es un pintor ruso que sobre todo se basaba en el arte abstracto. Me refiero al arte abstracto porque utilizaba muchas figuras geométricas y colores básicos. Le gustaba tomar estas figuras y repetirlas de diferentes formas. Y vamos a conocer un poquito más de él y de su obra. Aquí tenemos una foto para que lo conozcan. Él es Vasily Kandinsky. Decíamos que a él le gustaba trabajar con lo que se conoce como arte abstracto, donde utiliza muchas figuras geométricas y líneas y las repite. Aquí podemos ver una composición que hizo con diferentes figuras. Y esta es la obra que vamos a trabajar el día de hoy, que se llama Círculos concéntricos. Y como podemos ver, son diferentes tamaños de círculos, centrados y con diferentes colores. Muy bien, esta es la imagen que nos toca representar. Yo se las voy a enviar y la pueden imprimir o la pueden copiar con la ayuda de sus padres. Esta es una recreación de la obra de Kandinsky, que se llama Círculos concéntricos. Concéntrico se refiere a que todos comparten el mismo centro. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a repasar los círculos con un plumón negro, alrededor de los círculos y las líneas. Y después le vamos a poner color. Ya vimos la obra de Kandinsky y vimos que es bastante colorida. Hay que ir coloreando con distintos tonos. Si les gusta otra obra de Kandinsky, también la pueden hacer. Ustedes eligen, pueden elegir la que les estoy mandando yo ahora, o ustedes pueden elegir otra que les guste ya. Y cuando tengan lista su obra de arte, le ponen su nombre y me envían la foto. Les mando un besito, un abrazo y espero sus actividades.